Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Mañaneros. Tenemos un tremendo programa y comenzamos con polémica por sobre un libro. Así es, el libro Solos en la Noche ha causado polémica. Se trata de Daniel Samudio y se refiere específicamente a que no habría sido asesinado por su condición sexual, sino más bien por el estilo de vida que llevaba. Exactamente. El móvil y la familia de Daniel Samudio están en contra de este libro. Todos los detalles en la siguiente nota y comentamos. Polémico libro sobre Daniel Samudio deja entrever que su muerte se habría debido al ritmo de vida que llevaba el joven y no por su condición sexual, texto que causó la molestia de la familia y del móvil. O sea, ¿de qué se trata el libro? ¿De vuestra mentira más? Poco menos mi hijo, o sea, para él era un puto. En ese sentido, él está elaborando o elaboró a través de este libro una tesis absolutamente errónea que no se condice con lo que sancionó la justicia, considerando que aquí hubo de por medio una investigación penal y judicial. Solos en la Noche se titula el libro que relata testimonios de algunos amigos y de una supuesta pareja de Samudio. Para la madre, Daniel, este libro no habla con la verdad y deja mal la imagen de su hijo. Habla cosas que no son ciertas, habla de Daniel que prácticamente excusando lo que le hicieron a Daniel y que la golpesa no fue por homofobia, diciendo que yo tengo relatos recordándose a todo lo que viví en ese minuto cuando yo estuve en el juicio, escuché siempre la versión de ellos mismos, de los patocores, diciendo que había que matar a un maricón. Recordemos que el caso Samudio terminó con la condena de los autores, uno de ellos, Patricio Ahumada, a cadena perpetua, Alejandro Angulo y Fabián Mora, a 15 y 7 años respectivamente. En este caso, el tribunal acepta que el crimen haya sido por ensañamiento homofóbico. En ese sentido, este libro es absolutamente erróneo en relación a las tesis que estaba levantando y también en relación a la realidad, que efectivamente fue lo que se pudo comprobar a través del Poder Judicial. Conversamos con Oscar Remantería, vocero del móvil. Para él, el libro plantea una tesis similar a la de la defensa del caso, el cual en el juicio no fue avalado. ¿Será esta una forma de buscar publicidad por parte del autor del libro? Yo lamento profundamente que una persona que trate de ser un escritor serio utilice conjeturas tan equivocadas y que atentan contra la dignidad, no solamente de la persona que falleció, como en este caso Daniel, sino también contra el dolor de la familia, que lo está reviviendo a través de esta conjetura absolutamente errónea y que aprovechándose de esto, él está haciendo publicidad del libro de la publicación que ha lanzado. Que el estilo de vida de Daniel Samudio lo habría llevado a la muerte y no por ser gay es lo que relata el autor del libro. La pregunta de fondo es si Daniel murió por ser gay y la respuesta es que no. Daniel se exponía mucho, tenía un tren de vida muy riesgoso, tenía una tendencia autodestructiva súper grande. Prácticamente insució mucho la imagen de Daniel, no sé con qué sentido lo hizo o por qué, no sé, por publicidad, sí, si la gente igual por morosidad lo va a comprar. Ya que la insepeda, madre de Samudio, está muy impactada, ya que el autor del libro conversó con ella y en ningún momento le dijo que este sería para atacar a su hijo. Cuenta además que ha llamado al autor, pero este no le contesta el teléfono. Bueno, Rodrigo vino en dos ocasiones, en tres ocasiones para acá diciendo de que, pucha, mira, ¿qué te parece que haga un libro de Daniel de la vida de él? Y le dije, ya, pues ojalá sea así porque no quiero más mentiras, no quiero nada de eso. Y le dijo, no, sí quiero hacer lo mejor. Yo le estaba llamando y no me contesta el teléfono. No nos llegó ninguna invitación. Polémico libro sobre la vida de Daniel Samudio y su muerte, un texto que sacó ronchas en el movimiento de liberación homosexual. En el catalogan de erróneo lo que se escribió y que deja entrever que no lo mataron por su condición sexual, sino por su estilo de vida cercano al carrete y las drogas. Lo que él está planteando ahora es exactamente lo mismo que en algún momento el homofóbico Jorge Reyes presentó ante la opinión pública de que la vida de Daniel era prácticamente de un borracho en las calles, etc. Él lo que está haciendo con su publicación es reafirmar una tesis que nunca fue comprobada. Solos en la noche es el texto que ha vuelto a recordar el caso Samudio con bastante polémica, ya que según el autor señaló que si la pregunta de fondo es si Daniel murió por ser gay, la respuesta es que no. El libro Solos en la noche todavía no sale al mercado y ya está generando mucha controversia, mucha polémica. Estamos a horas de que eso suceda. Veíamos efectivamente ahora, porque mañana se presenta, veíamos cómo la madre de Daniel Samudio siente que este libro no aporta nada bueno, sino solo viene a ensuciar quizás la memoria de Daniel Samudio. Pero lo cierto es que el periodista Rodrigo Fluxa ha entrevistado a más de 90 personas cercanas a Daniel para reconstruir un poco su historia y llegar a esta conclusión que es lo que ha generado tanta polémica. Es un muy buen trabajo de Rodrigo Fluxa, he tenido la posibilidad de poder leer el libro, no lo he terminado, he tenido la suerte, que seguramente no todo el mundo tiene. Y lo que sí a mí me genera ruido es la declaración que hace Rodrigo Fluxa en un medio de comunicación escrito donde él dice que esto no fue un crimen de odio y que de alguna manera zafa o saca de la tesis central que Daniel Samudio sea homosexual. Yo creo que el error ahí está. ¿Y por qué lo digo? Porque mi convicción respecto a lo que yo he leído, lo que he entrevistado y lo que he reporteado es que efectivamente Daniel Samudio fue asesinado por ser homosexual. Más allá de los excesos que cometió, y mi tesis por lo menos, es que Daniel Samudio nunca quiso ser un santo. Nunca lo fue y nunca le interesó. Él se transformó en un mártir de la homosexualidad. ¿Tú crees que el hecho de que Daniel se expusiera es parte del contexto? Es parte de su vida. Y que, por cierto, a nadie le habría interesado si es que no hubiese terminado como terminó su vida. Estamos en contacto con la mamá de Daniel Samudio, con Jacqueline Vera, quien se mostraba en la nota bastante molesta. Estamos a un día del lanzamiento de este libro. Jacqueline, buen día. Gracias por tomar contacto con nosotros aquí en Mañaneros. ¿Cómo te tomas? ¿Cómo te tomas el lanzamiento de este libro? ¿Y qué tanto te puede molestar? ¿Tú no consideras atendible, por ejemplo, el que este periodista encuentre testimonios que hablan de una vida licenciosa, por ejemplo, de Daniel? Buenos días. Buenos días. Sí, algo que está contando que no es cierto. Mi hijo nunca ha sido como él. Les escriben en el texto del libro. Dice que lo comparen entre todos los asesinos de él. Mi hijo nunca anduvo botado en las calles. Vivió con mi mamá, conmigo. Y, de hecho, tenía dos casas. Vivía él. La casa de mi marido, donde estaba él viviendo. Y la casa de mi mamá. ¿Y Jacqueline? Lo que se dice es una gran mentira. De que era borrace, de que él daba curado, que él daba metido en las drogas. Es una gran mentira porque el rostro de él estaba... Se ve mi imagen limpio. Una... A ti te consta... Que le late en la cara. Linda, yo como mamá también te entiendo que uno, por supuesto, de partida tiene una pérdida tremenda, todavía está viviendo un luto, un proceso. Fue una partida demasiado traumática y uno no quiere que finalmente estas cosas salgan a la luz pública si es que fuesen verdad. Pero el punto y la pregunta es que incluso él llega a saber que en San Bernardo se internó en un tratamiento por el alcohol. Su expareja, que el padre de Daniel también reconoce que era un ejecutivo, que lo trató de que hiciera terminar su estudio, en fin, también asegura que tenía un problema con el alcohol. ¿Tú crees que toda esta gente se puso de acuerdo para ensuciar la memoria de Daniel? ¿O por qué? Lo que, mira, el Daniel tuvo un cofán por el tema de su depresión. ¿No por alcohol? No por el alcohol. Sí, tuvo un... A ver, tuvo como una semana que tomaba por el quebramiento de su pareja y todo el cuento, pero eso no dio para más, fue como una semana no fue más. ¿Y aquí, y qué te parece...? Yo misma yo fui al cofán a hablar el tema de Daniel porque él estaba con una depresión, estaba con miedo yo que le podía pasar algo. ¿Y qué te parece, Yeglin, a ti, que los propios amigos de Daniel hayan dicho que él consumía drogas y que consumía alcohol? No, no, es mentira, es mentira, porque yo conozco a mi hijo, yo vivía con mi hijo. Él salía unos minutos antes de ir a trabajar, después me iba yo a trabajar, vivíamos con mi mamá, y es una gran mentira. ¿Y por qué crees tú que hacen esto? Pero, ¿a qué crees tú que se debe que personas que muchos están agradecidos por el hecho de que tu hijo haya sido brutalmente asesinado, finalmente se impulsó una ley que puede servirnos a muchas personas? ¿Por qué alguien decide dar una aclaración de ese tipo si, como tú dices, es absolutamente mentira? ¿Puede ser que quizás alguna vez probó algún alcohol, alguna droga, y ellos lo aumentaron como que era algo regular? ¿Puede haber sido eso, quizás, nada más? Yo creo que eso fue, porque cuando Daniel estuvo tomando así, porque teoriamente su pareja fue Francisco. Como casi todo el mundo, en realidad. Claro, él se tomó, que estuvo súper mal, porque estaba enamorado de su pareja. Ya. Pero de ahí a que ese güey ha vuelto un alcohólico, un drogadicto, no, mi hijo ni siquiera fumaba. Perfecto. De hecho, las cicatrices, no sé si ustedes, bueno, como estamos hablando en televisión, él tenía muchas cicatrices en la cara, cortes por todos lados. Yo cuando hablé con la doctora, esas cicatrices desaparecieron, por el hecho de que él no fumaba. Y si él se ha sido un drogadicto, un alcohol, un alcohol al estado, como dicen ahí, esas cicatrices, esas manchas se han quedado. También dijo en el libro, esto dijo que yo lo escuché en televisión, dijo que a él la habían pegado con cadena, en cadenas, le habían dado una paliza con cadena. Mi hijo no tenía ninguna cicatriz en el cuerpo. Yo, bueno, ahí mostaron, tenía un embacho, que tenía un accidente desgraciado, pero ninguna cicatriz más donde se dice ahí que al Dani le habían pegado con cadena. ¿Y eso por qué? Esa es mentira. Ahora, Jackie, hay muchas cosas que no concuerdan, básicamente no solo por el libro, que el único que tenía la oportunidad de leerlo. No, el día entero, pero he tenido parte del libro. ¿Tú has tenido oportunidad de leer el libro más allá de lo que salió publicado en un medio de comunicación ayer? No, mira, a mí, de hecho, no se me han invitado el lanzamiento del libro. De hecho, no, yo he llamado a Rodrigo, tampoco me contesta el teléfono. ¿Pero qué te sentiste utilizada por él? Sí, porque él vino de buena forma a preguntarme cosas de mi hijo y yo le dije, mira, yo te voy a decir esto porque no es civil, o sea, si te va a ayudar a otras personas para que no vuelva a hacer esto bien, bien por ti, bien por todos los que no le pasen a nadie más. Pero ya que... No le pudo haber pasado solamente un té, le pudo haber pasado un hétero. Ahora, ¿qué es lo que más te molesta a ti esto que diga finalmente Rodrigo Fluxal, periodista a cargo de este libro, que este crimen no habría sido por odio, sino por el estilo de vida de tu hijo? O estas especulaciones o estos mismos testimonios que entregan amigos y que incluso ayer una señora que trabajaba en uno de los últimos trabajos de tu hijo decía que había llegado medio pasado de copas, que lo habían mandado para la casa, después lo habían visto. ¿Qué es lo que te molesta finalmente como mamá de Daniel? Eso, eso de lo que dice Rufita cuando estuvo en el, trabajando ahí en el completo, de hecho, fue por el tema de que Daniel estuvo justo en ese tiempo con la depresión, cuando había terminado quebriria su pareja. O sea, tuvo un problema en esa época con el alcohol. Sí, pero no estuvo alcoholizado como se dice ahí en el libro. Tampoco andaba botado en las calles, tampoco no era como él dice que... Pero no vivía en las casas de distintos amigos porque incluso anoche el papá de Daniel salió dando una entrevista diciendo que a él le gustaba mucho la zona oriente, que quería pertenecer a este mundo y que él siempre dijo que no podía pertenecer al mundo de la zona oriente. Entonces que vivía con el ex pololo y cuando ya no estaba con el ex pololo se quedaba en distintas casas de amigos y aparecen los amigos dando su testimonio de que era como una semana a la casa de uno, otra en la de otro porque no quería volver a San Bernardo. ¿Tú niegas esa versión que contaban los amigos de Daniel? Mira, lo que pasa es que Daniel estuvo un tiempo viviendo en Providencia, arrendaban una casa una casa esa de antigua que eran varios amigos y se juntaban ahí. Vivían ahí ellos porque Daniel le quedaba más cerca porque él trabajaba en Providencia. Ok. Pero no era porque no se quería venir para la casa de mi mamá sino que estuvo como a ver, tú vas a decir que como cuatro meses, cinco meses viviendo por ahí y después estuvo viviendo conmigo en la casa de mi mamá. Así que, de eso que digan de que él no quería vivir en San Bernardo es una gran mentira. Y iba a meterse a la casa de los amigos porque él iba a visitar a sus amigos. Claro. Pero no porque él no tenga donde vivir es una gran mentira. ¿Cuál es su temor respecto a este libro? Se lo pregunto porque como lo decía la Julia como mamá bueno es complejo y sobre todo el caso de Daniel un caso que se transformó en un hecho noticioso a nivel nacional y también a nivel mundial y por lo tanto eso de alguna manera lo transforma en un ser anónimo a un ser muy conocido de la noche a la mañana y no necesariamente por algo bueno sino que por algo brutalmente trágico. Hito social, legal, un montón de cosas. Legal, en fin. Entonces, ¿cuál es el temor que tiene usted? ¿Es el temor que por ejemplo aparezcan testimonios de que Daniel fue en algún momento drogadicto, en algún momento alcohólico o que también se conozcan historias que hay que ser bien honestos son historias personales de muchas personas que como yo lo decía al principio no quiso ser nunca un santo pero lamentablemente se transformó en un mártir? Sí, pero es que él, es eso. Lo que pasa es que como Daniel y el mágiente en todos hay en televisión hay un gay que lleva su apellido yo no sé si intento de manchar el nombre de él o entusias lo que pasó con él pero aquí lamentablemente lo que le ocurrió a Daniel fue fuerte y yo sé que tengo la memoria de muchas personas por eso se dice que es un mártir porque dejó como un perdaño para muchas personas gay pero eso lo que diga el libro yo no me interesa porque en realidad mi hijo ahí se muestra en televisión como quedó como lo golpearon como lo quemaron y esto yo creo que va a quedar muchas personas en la memoria en la rutina es cierto lo que más te preocupa a ti entonces es que se manche la imagen de Daniel Samudio de tu hijo eso es lo que más o lo único que te preocupa sí, porque en realidad mi hijo no es así no están hablando la verdad y eso es lo que me duele porque Rodrigo llegó aquí a mi casa haciendo una pregunta y yo le contesté su pregunta y yo le dije si ese libro va a servir para otra persona para ayudar a que no pueda pasar esto porque lamentablemente en este país a los gays siempre le pasa a los gays oye Jacqueline no es por homofobia es por homofobia Jacqueline yo te quería preguntar respecto a lo mismo bueno el autor del libro en algún momento cuando decía hacerte la entrevista te vende alguna pomá o sea te dice algo así como con este libro vamos a sobre reivindicar la figura de tu hijo con esto vamos a hacer justicia te vendió alguna pomá y después salió con otra cosa o simplemente vino y te hizo una entrevista nomás o te hizo una promesa de lo que se trataba el libro no, él me dijo así mira yo voy a hacer un libro porque yo quiero hablar de la vida de Daniel y para que no quede o sea para que quede el recuerdo de tu hijo lo que pasó con tu hijo todo eso ah yo le dije ya bien no, ningún problema pero no con esto que dice en el libro o sea que tú tienes miedo que manche un poco la memoria de tu hijo yo siento que son cosas distintas de alguna manera ya que o sea si efectivamente se está faltando la verdad en el libro por supuesto entiendo tu enojo pero yo creo que finalmente nada justifica la tremenda golpiza que le dieron a tu hijo o sea eso no tiene ningún tipo de justificación jamás es que lo que me molesta a mí que él diga lo compara con estos desgraciados estos infelices eran más sino eran drogadictos eran borrachos mi hijo andaba en el atal y mi hijo no era así mi hijo andaba de camino a su trabajo y de camino y se iba a juntar con una amiga y no mató a nadie claro y él no golpeó nunca claro y eso hay una diferencia yo quiero invitar a revisar un extracto del libro un pasaje muy pequeño este mira la pregunta de fondo es si Daniel murió por ser gay y la respuesta es que no Daniel se exponía mucho tenía un tren de vida muy riesgoso tenía una tendencia autodestructiva super grande tú como mamá alguna vez sentiste o te diste cuenta que él tenía una tendencia autodestructiva te lo pregunto en su en su peor momento cuando él estuvo con esta depresión con este cuadro depresivo cuando cayó en el alcohol eso para ti no eran luces de autodestrucción no mira lo que pasa es que en el cofán a él le dieron unas pastillas y a Daniel se la estaba tomando en exceso pero fueron como tres o cuatro que se tomó así para dormir de noche para dormir porque no podía dormir lloraba lloraba mucho y esas pastillas se las tomó y yo cuando fui al cofán le dije que como era posible estando una persona con depresión que le dieran pastillas y que él se las tomara así como le dieran muchas y aquí te queremos agradecer por haber tomado eso es efectivamente contacto con nosotros te lo agradecemos te mandamos todo nuestro cariño y vamos a estar pendientes de lo que suceda entonces con este libro que recién va a ser lanzado mañana pero hay nueva información señoras y señores se acuerdan del caso de Tito Timerman este joven que para Semana Santa fue atropellado cerca de Marbella y finalmente esta camioneta esta camioneta que lo atropella y le da la muerte se da la fuga bueno finalmente el supuesto autor de este atropello estaría yendo esta mañana a declarar así es a las 10 de la mañana se esperaba que llegara esta persona el supuesto asesino de Tito Timerman eso no ha acontecido hasta el momento estamos a la espera tenemos un equipo periodístico en Quintero en el tribunal para ver porque finalmente en este momento conoceríamos el rostro de la persona que habría atropellado a Timerman y también a su amigo de pedido Noah vamos a la nota y luego conversamos sobre el tema tiene que asumir la responsabilidad y aparte ayudar a las personas a las que le hicieron daño a lo que queremos que se haga la justicia que digan la verdad la justicia que clamaba la familia de Roberto Timerman en su funeral podría comenzar hoy martes pues declarará Benjamín Montero el presunto culpable del atropello y posterior fuga la madrugada del pasado 20 de abril en la ruta F30E de Marbella Maitencillo Tito como lo llamaban los más cercanos hinchacérrimo de Universidad Católica de 19 años y estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad del Desarrollo encontró trágicamente la muerte la madrugada del 20 de abril cuando fue atropellado aparentemente por Benjamín Montero quien luego del accidente se dio la fuga sin prestar ayuda oportuna al final no se entregó tampoco el papá fue el que el que lo quiso lo quiso entregar y al final esa es la palabra lo que queremos que se haga la justicia que se que digan la verdad que se que se haga lo que se dice de derecho pésimo pésimo o sea lo mínimo que uno puede hacerse en verdad es una persona por no eso no sé no 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 entiendo Benjamín Montero quien presuntamente atropelló a Roberto y a su amigo es hijo de Andrés Montero Jaramillo ex miembro del consejo directivo del Banco Estado y se entregó a Carabineros al otro día del accidente en el cual se dio a la fuga de él no se ha conocido nada hasta la fecha y hoy prestará declaración ante un juez en Quintero a eso de las 10 de la mañana sin embargo días después del accidente fue la familia de Benjamín quien a través de un comunicado ofreció disculpas públicas y reconoció que un miembro de su familia estaba involucrado en relación al sensible y triste accidente acaecido a la madrugada del 20 de abril en el cual estuvo involucrado un miembro de nuestra familia lamentamos profundamente lo sucedido y acompañamos a la familia Timerman Araya en su pena y dolor hoy declara por primera vez Benjamín Montero el presunto culpable de la muerte de Roberto Timerman el joven de 19 años que falleció trágicamente luego de ser atropellado en Semana Santa ha llegado a declarar al tribunal ahí en Quintero mientras tanto nosotros establecemos un contacto telefónico con Tomás Timerman con quien hablamos hace un par de semanas atrás hermano de Roberto quien falleció trágicamente la madrugada del 20 de abril Tomás buen día ¿cómo estás? hola aquí vienes tú Tomás tú estás aquí en Santiago no estás en Quintero estás esperando y muy atento a ver qué sucede en Quintero ¿es así? así es perfecto así es Santiago no se ha ido mucho no sé si ha llegado o no hasta el momento entendemos que no ha llegado nuestro corresponsal no dijo que hasta el momento no había llegado ahora Tomás nosotros tenemos muchas dudas porque Benjamín Montero llega en calidad de quien podría haber sido quien atropelló otro hermano o sospechoso de haber atropellado otro hermano pero no llega como alguien confeso exacto no está semejado esto ¿por qué han pasado tanto tiempo y esto no se ha definido? si nosotros tenemos la misma pregunta que tiene usted si nosotros tenemos todo claro que fue él por algo lo llamaba la fiscalía por algo está en la greya por algo está el auto o sea las partes del auto con que chocó ahí entonces no sé por qué se llamaba tanto al final la justicia estamos conociendo a recién nosotros no habíamos tenido otro caso y bien lenta ¿en ese sentido usted disculpa más más que nada a la fiscalía que ha llevado algo lento de todo esto o al poco traspaso de información hacia ustedes como familia? ambas partes yo creo ambas partes no sé si la fiscalía no conozco usted que tanto se ha movido tampoco ¿y en qué va la acción judicial que ustedes presentaron como familia Tomás? fue la querella que fue la semana antes pasada ¿y en qué va eso? bueno la información que tengo sobre la querella tampoco es mucha al final también pidieron la investigación para saber cómo se está trabajando todo por el lado del fiscal pero pero más tampoco la tenemos nosotros ¿pero esa querella que interpusieron ustedes en contra de Benjamín Montero puntualmente o en contra de quien resulte responsable del atropello de Tito? no en contra de Benjamín Montero directamente es que lo que me parece dado los testigos y todo se comprea por todas partes de que fue él el que lo hizo el hermano o sea el amigo de tu hermano de Tito que también fue arrollado por esta camioneta ¿qué les ha dicho posteriormente? ¿él le concuerda efectivamente que sea este señor Benjamín Montero que los atropelló? no él no no puede decir porque no no sé no sé yo al final una cara fue todo de haber sido demasiado arrollado para él claro entonces la grabación de él no creo que sea en base directa a esta misma en tontero no pero lo que voy yo es que ellos no se bajaron ni siquiera del auto no ellos siguieron ni siquiera se bajaron a ver porque de repente ven que están así y salen y fugan claro ellos ni siquiera se bajaron ellos siguieron lo loco de todo esto es que se sabe cuál fue el automóvil y por cuántas manos fue el pasado está primero el dueño directo digamos el hijo de él más loco es que el dueño de ese automóvil que es el padre de este joven haya llamado a tu abuela Tomás porque tiene un cierto parentesco y le haya pedido las disculpas del caso sí no es un parentesco son amigos de la familia bueno son familias conocidas hay un lienzo pero sí al final él fue el que declaró gracias a él supimos que el que había sido el que había matado a mi hermano si no si no se llamaban no hubiese más caído usted no más perdón en qué testigos se afirman para decir que fue Benjamín Montero quien atropelló a tu hermano primero que todo la llamada que hizo el padre y todo lo que le contó mi abuela ¿hay prueba de eso? ya es el uno y la camioneta que participa a él bueno su padre mismo el hijo que ya le da la estaba manejando oye disculpa Tomás pero cuando el papá digamos Benjamín finalmente llama y pide las disculpas a nivel familiar por el grado de cercanía que ustedes tenían en algún momento después nos siguió llamando diciendo oye por favor tengan compasión mi hijo no quiso hacerlo hubo un segundo diálogo en donde él les decía pucha por favor yo la verdad es que lo lamento en el alma que esto haya sucedido pero no sigan adelante con el caso no no fue lo único que hubo ya pero que se llamaba fueron dos llamadas y no hubo ninguna relación más ya perfecto es que sabes que Salfato con lo que tú decís yo creo que todos los atropellos son accidentales o sea la mayoría de los atropellos generalmente son accidentes que ninguno de nosotros está exento y que nos puede pasar el punto es como tú reaccionas después o sea dejarlo votado ni siquiera bajarte a ver cómo está ni siquiera llamar a una ambulancia no por supuesto y se repitió después de los de los otros casos completamente distinto al tipo de la persona que se baja pide las disculpas lo pesca lo lleva a la posta más cercana y le trata a salvar la vía por supuesto entonces el accidente en sí bueno si fue como dicen que una broma que les quiso hacer una broma bien pelotudo en todo caso pero ahí todavía se puede entender que se le haya ido el auto pero lo que no se puede entender es la reacción posterior que es de los negros que hemos discutido antes de esto mismo pero yo insisto en que subirse a manejar un auto con copete ya no es un accidente atropellar a alguien es un punto también en este caso haya ido con copete no nos consta él no se quedó ahí no hay forma de saber se presume que si la persona se va es porque puede haber influencia del alcohol de por medio puede haber alcohol de por medio pero que el sistema te lo permite que ahí donde está también el gran vacío claro que es decir quedarse no es lo mismo que irse porque al irse claro se presume algo pero igual tú no tienes la prueba entonces este caso este caso otra vez de alguna manera cachetea al sistema y te dice bueno uno como padre busca lo mejor para su hijo yo creo que eso es natural y es normal y todos los papás lo van a hacer el problema es que cuando el sistema te permite ese atajo es donde uno dice aquí me da la sensación que hay un problema y yo me imagino Tomás que eso es un poco también ustedes como familia lo que de alguna manera le genera un signo de interrogación muy grande así es y va a seguir siendo así ya la gente como que la justicia está dada para que alguien con trago se escape entonces si algo no cambia en eso va a seguir siendo así y van a ser como hubieron dos casos más posterior al pito que fueron lo mismo que también se escaparon ahora Tomás nosotros estamos en contacto constante con nuestro corresponsal que está en Quintero en pocos momentos más según nos cuenta estaría llegando Benjamín Montero a declarar ¿tú crees que él definitivamente después de todo este tiempo que ha pasado de todo lo que ha salido ¿él va a reconocer la verdad y su supuesta culpabilidad en la fiscalía? ahora eso sí que no yo estoy igual de ansioso que ustedes saben lo que va a decir él pero no creo que vaya a hablar él sino que va a hablar o sea va a ser su voz pero van a hablar los abogados ya deben haber tenido un bueno tuvieron ya como tres semanas para organizar todo lo que han decidido hoy día ahora nos va a llamar la atención todo lo que ha demorado el proceso habiendo no te digo que una confesión pero obviamente entendiendo cuál fue el objeto digamos de contundencia que estropelló al muchacho y todo lo demás la verdad es que es bastante curioso pareciera como que alguien diría casi como que les dieron tiempo digamos se va a reaccionar Tomada ¿tú ves poco probable que ellos asuman la responsabilidad en el día de hoy o creen más bien o creen más bien que se van a desmarcar de haber estado en el lugar de los hechos esa madrugada? yo creo que no se la me imagino y ojalá y espero por el tiro y por todo que se iba a decir que fue él lo que creo que va a hacer va a va a tratar de ocultar ciertas cosas como el el que hizo la broma o el que está bajo la fecha de alcohol el que se haya arrancado va a decir que se asustó no sé ahí me imagino que va a decir puede cambiar un poco la historia era tu hermano quien le hizo una broma al auto y que se fue sobre el auto algo así crees tú sí pues ahí no sé creo que lo que he sabido que son bien buenos los abogados que están ahora con él no, si se nota que tiene una gran estrategia sí, sí y no es solo uno te he entendido además que ahora lo que tú estás diciendo Tomada me parece que es el camino más lógico para ello o sea probablemente aminorar cualquier tipo de culpa o pena negando estar en condición bajo el alcohol y que por supuesto fue una broma que no resultó quizás tampoco quizás que en realidad se le fue el auto para el lado pero ojalá que esté la dignidad digamos de reconocer el hecho es que eso es lo que me me cuesta entender cualquier otra cosa yo creo que va a generar una indignación que yo sabéis que es que ahí ya va a quedar que esto se puede hacer o sea aquí ya el mensaje país es como no hay que darle nomás porque no pasa nada voy a matar a alguien y chao te mandaste un tremendo condoro de proporciones nada va a devolver a Tito a la familia ni a Tomás ni a su familia ni nada lo último que te queda es decir la verdad y es reconocer y tratar de ser lo más digno posible sí po o no eso pero las señales son otras Tomás te voy a pedir que nos esperes un segundo porque tenemos que contactarnos con Esteban Gómez nuestro corresponsal en Quintero en este mismo momento algo está sucediendo y amerita nuestra comunicación Esteban buen día hola buenos días ¿llegó Benjamín Montero? aún no está toda la prensa acá esperando de distintos medios y está todo el mundo acá alerta lo que pasa pero en todos solamente han entrado calabineros con documentos pero no ha llegado aún en cualquier momento sí se espera que llegue ¿a qué hora estaba citado? disculpame ¿a qué hora estaba citado? estaba a las 10 citados y puede ser que haya un plazo hay un pequeño retraso pero en cualquier momento esto va a suceder puede ser que si es que él no llega por ejemplo y se presente como sucede en algunos casos algún tipo de justificativo esto se aplace más tiempo por ejemplo que den la 11 y que finalmente el tribunal declare así como no válido la presentación de hoy día y ganan más tiempo por ejemplo está considerado ¿hasta cuándo podrían llegar a esperarlo en caso de que él no llegue? está dentro de las 12 días así que dentro de una hora más eso podría llegar a ser una realidad así que es fundamental lo que pase dentro de una media hora más por lo menos y por lo tanto cualquier información nueva la voy a estar comunicando ahora Esteban la pregunta es ¿sólo está citado a declarar Benjamín Montero? ¿no hay nadie más citado a declarar hoy en respecto a este caso? hasta ahora lo que tengo entendido es que muy temprano llegó su padre y se retiró se retiró llegó muy temprano como es y se retiró vino a hacer algo muy rápido pero una diligencia va a declarar también porque recordemos que es él el que entrega la camioneta para que sea periciada un testigo clave claro y también hay un vehículo de carabineros donde dice traslado de diputados entonces podría también especularse que podría en ese sentido que ha detenido pero son todas especulaciones y aquí la prensa es una tensa estera esteban nos podría explicar pero también para la gente que está en la casa exactamente en qué consiste el trámite del cual tú vas a ser testigo y que nos estás relatando con imágenes de lo que está ocurriendo a esta hora en la fiscalía de Quintero nos podrías contar exactamente de qué se trata y qué es lo que va a ocurrir hoy o qué debiera ocurrir ¿tú me podrías ayudar a un poco? ¿Aló, Mery? Mira, ¿te puedo dejar con una colega de UCB? Sí, claro ¿Cómo se llama ella? Una pregunta respecto al tema Ya, perfecto, gracias Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo e indirecto Hola, ¿cómo estás? Perdón, discúlpame, ¿tu nombre? ¿Aló? ¿Me escuchas tu nombre? Sí, sí, lo escucho ¿Tu nombre, perdón? Paulina Hola, Paulina Buen día, Paulina gracias por contactarte con nosotros Felipe le preguntaba algo a Esteban y Esteban te pidió ese día ¿en qué consiste básicamente el trámite de hoy? Así es, mira lo que te puedo contar es que el día de hoy a eso de las 10 de la mañana tenía que asistir hasta la fiscalía justamente la persona que atropelló al joven de Maite Asillo se pedió a Timerman ¿Ya? Esta persona tenía que presentarse a las 10 de la mañana el nombre Benjamín Montero Benjamín Montero acusado preliminarmente de haber atropellado justamente a este a este joven Paulina pero él no llegó hasta el minuto no ha llegado ya han pasado 35 minutos y la fiscalía hasta qué hora lo va a esperar para que declare mira eso no lo tengo claro hasta este minuto está toda la prensa postada afuera del Ministerio Público esperando justamente a esta persona Benjamín Montero para que llegue a este lugar no sé hasta qué hora vamos a estar todos esperando que claramente esto es una noticia en desarrollo por supuesto todavía no llega Benjamín Montero pero el papá de él el papá de él había ido esta mañana fue a declarar fue a hacer un trámite ¿a qué fue? mira hasta el momento la información que tenemos es que no ha venido nadie de los familiares estamos esperando acá cualquier cosa cualquier movimiento pero no se ha producido nada tenemos colegas que están desde las 7 de la mañana aquí en la afuera del Ministerio Público y todavía no se presenta nadie ni familiares ni mucho menos Benjamín Montero perfecto bueno son informaciones una noticia en desarrollo se está realizando ahora se está esperando que llegue Benjamín Montero a dar su declaración el supuesto causante de este atropello mortal de Tito Tímero gracias Paulina han pasado 36 minutos desde que fue citado la oro oficial para hacer llevar el peular ¿cuánto tú puedes esperar? hasta lo que tengo entendido me acuerdo que en alguna conversación anterior con uno de los abogados panelistas nuestros también una vez le pregunté y creo que me dijo que hay un plazo máximo y que no todos esperan eso de una hora y media más o menos esperando un justificativo o sea en algún momento en el momento final tienen que llegar con algo si no se presentan sin decir nada no hay que a la patada digamos yo creo que hay dos oportunidades que no te pueden presentar por lo menos en los tribunales yo creo que más que eso a mí me da la sensación que si el papá fue lo más probable es que vaya creo yo o lo otro es que haya ido o que haya ido justamente para de alguna manera posponer el proceso digamos claro ahora sin embargo el proceso si bien pospuesto con respecto al presunto implicado podrían finalmente seguirlo de otra manera decir bueno vamos a hacer lectura de los datos hasta ahora y continuamos mañana o próxima fecha pero quizás eso es lo que está ocurriendo exacto seguimos en contacto telefónico con Tomás Timerman hermano de Tito Timerman Tomás bueno son las informaciones que nos llegan desde Quintero de la Fiscalía son medias confusas hasta el momento una noticia que está en desarrollo pero hasta el momento lo que si se sabe es que Benjamín Montero no ha llegado ¿qué te parece? no ya es como no sé si es un acto tardío o si es que ya puede ser todo con los abogados entonces ya no uno entiende mucho los porqués en verdad Tomás o sea a las luces digamos de todos los dedos que parecen apuntarlo a él Tomás hay que entender de que deben trabajar 24 horas 7 días a la semana una estrategia pero una estrategia así donde cada movimiento está pensado ahora Tomás ustedes habían puesto en este escenario con tus abogados con los abogados de tu familia en el escenario de que Benjamín no llegara con los abogados no pero como familia sí estaba posible eso pero por la prensa más que nada yo quiero visa ¿y ustedes tienen claridad en qué figura queda Benjamín Montero si es que no se presenta por ejemplo? ¿cómo? ¿ustedes tienen claridad con respecto bajo qué figura queda Benjamín Montero si no se presenta? no ahí no lo que pudiera nosotros tampoco estamos ahí claro es que ¿sabes lo que pasa? es bien probable que en este caso en particular donde todo parece ser más claro y esto hablando sobre realmente de supuesto y lógica pura nomás es donde todo se oye más confuso es increíble como a veces las verdades más sencillas se pueden torcer al punto digamos de convertir blanco en negro o sea derechamente algo que parece muy sencillo muy lógico de entender ya que están todo en filita las evidencias los datos las confesiones no las confesiones pero si digamos los acercamientos familiares uno dice ah esto va a salir por un tobogán va a ser muy rápido es un conducto directo a un resultado que todos sabemos y de repente se convierte no hay que olvidar perdona Julia no hay que olvidar una cosa que es súper relevante uno es la verdad o lo que uno cree que es la verdad y otra cosa es la verdad jurídica lo que es probable lo que tú puedes probar y la verdad jurídica da para mucho la verdad hay veces que la distancia con la verdad de la otra es hidral por supuesto y ahí es donde está el problema a lo que voy yo si tú miramos este caso desde afuera y lo vemos desde un comienzo vemos como el papá de Benjamín en un primer momento sale a enfrentar llama a la abuela de Tito pide la disculpa y después hay como un retroceso y es ahí cuando uno le queda claro que la mano de los abogados se empieza a meter y todo esto pasa a ser una estrategia finalmente que es tratar de disminuir lo más posible la posibilidad de que algo afecte a este cabro legalmente judicialmente en fin ahora están haciendo como la estrategia de la novia es que no sé es que eso está está medio confuso está medio confuso pero también son noticias que están en desarrollo hablamos con Carlos Durán puntualmente hablamos con Carlos Durán y si no llega lo vuelven a citar lo que yo decía si en él no llega lo más probable es que lo vuelvan a citar claro nos preguntamos qué pasa si el cabrón Montero no llegaba ahora claro yo creo que el punto de la noticia es de lo que nos dijo nuestro corresponsal hasta ahora lo noticioso es que según lo que él nos decía se vio al papá de este joven Montero temprano en la mañana en la fiscalía del Ministerio Público ahí en Quintero la pregunta es fue para solicitar por ejemplo estoy carrileándome pero me imagino que pueden ser las alternativas que esto sea secreto en que no tenga acceso a la prensa a la sala por ejemplo solicitarlo o justificar para decir no tengo idea está con dolor de guate y no va a ir hoy día por eso yo creo que ese elemento sobre todo tomando en consideración que ya son las un cuarto para las 11 de la mañana y todavía no llega claro de verdad exacto puede tener relación una cosa con la otra hay un dato más que me gustaría entregar que simplemente déjame confirmarlo y se lo entrego cortito no hay problema además Carlos Durán nos apunta que no hay una sanción de por medio en caso de que Benjamín Montero hoy no se presente estamos a la espera de su llegada debió haber llegado a las 10 de la mañana son las 10 con 41 aún no ha llegado nuestro equipo periodístico se encuentra en el lugar en tanto tengamos una novedad por supuesto que vamos a establecer la información para todos ustedes mientras tanto nos separamos un instante regresamos de inmediato aquí al estudio de mañana una pausa y ya volvemos ya estamos de regreso en Mañanero estamos esperando con nuestro corresponsal para ver que sucede en la fiscalía de Quintero si finalmente Benjamín Montero llega a declarar supuestamente el causante de este atropello que le ocasionó la muerte a Tito Timerman estamos en contacto telefónico con Tomás Titterman nuestro corresponsal está efectivamente en Quinteros y la información que manejamos hasta este momento cuando son las 10 con 49 minutos es que el señor Montero no ha llegado a prestar declaración a la fiscalía nos preguntábamos qué pasaba en el caso de que él hoy día no aparezca y se excuse se puede excusar cuántas veces puede negarse ahí tenemos a Carlos en el teléfono excelente porque tenemos hartas dudas para compartir contigo Carlos buen día gracias por atendernos qué pasa buenos días qué pasa si Benjamín Montero hoy no se presenta él queda bajo alguna figura especial lo van a buscar algo así lo más probable es que se vuelva se vuelva a citar ahora también pasa mucho que en caso con esta connotación pública a veces los abogados le decimos a los clientes que o tratamos de llegar a un acuerdo con el fiscal para que se cambie la fecha que supuestamente es la fecha que está más comunicada ¿y para qué eso? para evitar precisamente el acoso de los medios la exposición puede ser puede ser una estrategia como de la defensa ya ahora si por decisión de la defensa él no fue porque no pudo porque no quiso lo más probable es que el Ministerio Público vuelva a despacharle una citación recordemos que el Ministerio Público no es el tribunal todavía sino que es la fase de investigación le puede volver a despacharle una citación y actualmente lo podría traer bajo presidimiento pero ¿cuántas veces lo tiene que citar y él no asistir para que dé orden de arresto? yo creo que dos dos con dos veces no asistiendo ya un fiscal podría oye Carlos podría tomar una medida sí pero también depende del fiscal y depende del caso depende de las circunstancias del caso en particular porque si es alguien que está en situación de flagrancia o que está o que se trata derechamente de un delito que está investigando probablemente las medidas sean más invasivas pero en esta tónica o en este tipo de casos al menos no es común que inmediatamente se salga con una orden de traerlo a la fuerza claro Carlos ahora solo para entender qué beneficios podría traer esto a la defensa entendemos que cuando si se suspende hoy día si es que no se presentan pasa un buen rato antes de que esto se vuelva a citar más de una semana incluso entonces a ellos ganan tiempo y pueden reestructurar mejorar y afinar su estrategia o sea ahí está la gran ganancia ¿no? puede ser puede ser Juan Andrés incluso hay que recordar una cosa que es un derecho de este diputado guardar silencio con lo cual perfectamente la defensa ya podría estar en esa línea de guardar silencio y por lo tanto haber decidido no llevarlo a declarar ahora si la decisión es de guardar silencio que es un derecho que tiene el diputado incluso dentro del juicio con mayor razón en la etapa de previa de investigación y donde se declara perfectamente de todas maneras digamos hay que llevarlo a la fiscalía o sea si tú tienes un cliente que tiene y que va a ser uso de su derecho de guardar silencio hay que llevarlo a la fiscalía para que él diga que va a ser uso de su derecho de guardar silencio o sea no se puede subentender de que estando citado como no puede ah va a ser uso de su derecho de guardar silencio o sea es un derecho que tiene guardar silencio desde luego pero debe ser puesto en conocimiento en este caso del ente persecutor que es el ministerio público de que se va a hacer uso del derecho que está consagrado en la ley para guardar silencio en el caso de Benjamín él estaba citado hoy día a las 10 de la mañana en la fiscalía de Quintero son las 10.53 y no ha aparecido ¿hasta cuánto rato espera el fiscal que aparezca la persona que está citada a declarar? o por último que aparezca a decir que va a guardar silencio pero que aparezca alguien un abogado o él claro es muy relativo Julita porque depende de la agenda del fiscal si el fiscal tiene programada por ejemplo tenía programada en el bloque de las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana tomar declaraciones imputadas probablemente en el bloque de las 11 a 12 tenga otro citado y de 12 a 1 tenga otro citado y de 1 a 2 tengo otro ahora pareciera que todo esto al final depende de la agenda del fiscal que llegase más tarde igual lo atiende o ya derechamente claro él dijo bueno no vino le doy otro acepto pero 3 horas no van a esperar ¿cierto? o sea no van a estar hasta la 1 acá podrían estar mira podrían estar y puede ser perdona y puede ser que no hayan solicitado nada y que el ICE llanamente no hayan llegado sí también puede ser y eso no implica y eso no implica una amonestación por ejemplo simplemente se cita para otro día como tú decías al principio o se justifica más tarde se cita para otro día por lo general los abogados avisan el motivo o sea muchas comunicaciones y la mayoría de las comunicaciones que se hacen con el ministerio público y con los abogados por lo general son vía correo electrónico entonces es poco lo que sale a la luz digamos pero por lo general se avisa por lo general los abogados por una cosa de presentación también y de no perjudicar la investigación cuando va a suceder algo así avisamos al fiscal el señor fiscal sabe que por tal lo cual motivo el representado no va a concurrir pero por lo que tengo entendido si es que la estrategia en caso de ser así porque todavía se pueden presentar de que ellos no llegaron hoy día ese justificativo tratan de presentarlo lo más tarde posible para que los otros no puedan reaccionar de alguna manera o sea para que no se preparen para la causa de alguna manera como que la idea es como llegar en el último momento como hoy finalmente no vamos a venir por esta razón por ejemplo sí pero yo haría la salvedad para Andrés que en un caso así presumo que el manejo eventual que haya de los aspectos que dices tú tengan más que ver por el hecho que sea una causa pública por el hecho que te la aprecie por el hecho que te la aprecie lo que pasa es que lo que da Carlos ahí es un punto básicamente que es el rostro de Benjamín Montero no ha aparecido públicamente entonces esta sería la primera vez como lo decía Eduardo la vez que saldría el rostro de Benjamín Montero en pantalla entonces probablemente estén cuidando ese aspecto y hayan pedido cambiar o aplazar o va a llegar más tarde cuando la prensa ya no esté postada sí, es verdad Carlos vamos a que te mantengas con nosotros por favor un segundo estamos en contacto con el hermano de Roberto Timerman con Tomás Timerman Tomás ¿qué te parece lo que estamos escuchando lo que estamos siendo todos testigos en vivo y en directo de la no presentación hasta el momento de Benjamín Montero? y va una hora ya sí, no al final es una pena verdad una pena que ahí se nota como el comunicado que hicieron y todo fue por limpiar la imagen si hubiesen querido y hubiesen estado con nosotros claro estemos más tranquilos muchos podrían nosotros lo más tranquilo es que todo pase lo más radio que se pueda que todo llegue a un fin así que esta cuestión que mientras más duro es hacer más de los otros que se haga justicia Tomás nosotros creíamos que había un grado de parentesco pero tú nos dices hace unos minutos que no que se conocían ¿qué tanto se conocían? ¿eran familias amigas? ¿o son familias amigas aún? mi abuela creo que conocía harto pero el hermano el papá del que mató mi hermana ¿y han tenido contacto con esa área de la familia? no si el mismo contacto fue el de las dos familias fue ese el único el que el papá llamó a mi abuela dos veces el lunes perfecto Tomás nosotros vamos a seguir muy atentamente el desarrollo de lo que está aconteciendo en la quinta región en la costa de la quinta región a la espera de que aparezca Benjamín Montero y te quiero agradecer este contacto Tomás un abrazo gigante también queremos agradecer por supuesto a Carlos Durán que como siempre nos aclara las cosas legales respecto a este tema y vamos a seguir por supuesto pendiente de lo que sucede en el caso Timerman y ojalá que se haga justicia porque finalmente cuando se hace justicia es más fácil poder vivir el duro en cualquier momento volvemos vamos a cruzar la cordillera señores y señores porque Pilar Sordo es un mega éxito en Argentina es la mejor amiga de Susana Jiménez sí, es la mejor amiga y es famosísima y sus libros son récord de venta lo cierto es que fue almorzando con Mirta este programa de la televisión argentina estaba feliz promocionando su último libro hasta que Mirta le lee un mensaje de una conocida guionista argentina en la cual la trata de mete culpas machista homofóbica siniestra ¿por qué se ganó este brutal ataque? Pilar Sordo se lo contamos en la siguiente nota con todo le dieron a Pilar Sordo en Argentina invitada al programa de Mirta Legrán la psicóloga quedó boquiabierta tras las fuertes palabras de una conocida guionista trasandina mire Carolina Aguirre ¿la conoces? autora de guapas dijo Pilar Sordo es una reaccionaria mete culpas machista y homofóbica que odia todo lo diferente no es inofensiva es un peligro ¿qué contestas a eso? pero eso no fue todo lo que la escritora Carolina Aguirre dedicó a la nacional sino que incendió su Twitter con brutales frases le abriría la tapa de los sesos con una laja a Pilar Sordo para probarles a sus lectoras que adentro tiene una ensaladera vacía yo te voy a decir cuál es mi rol como mujer en esta sociedad Pilar patearte la cabeza como en el Mortal Kombat ese es mi rol recordemos que Pilar Sordo es una de las autoras más exitosas de nuestro país su revisión sobre la realidad del sexo y la familia chilena y latinoamericana desde la psicología y la sociología ha encantado a miles las mujeres tenemos mejor memoria somos más preguntonas insistentes reiterativas los hombres al revés dan vuelta a páginas más rápido hablan menos tienen menos culpas en ese proceso por lo tanto el gran aprendizaje de los femeninos es aprender a soltar y es aprender a dejar de hacer lo que nos hace mal las mujeres para quedarnos con lo que nos hace bien y los hombres tienen que aprender a retener y a cuidar lo que tienen porque si no están condenados vamos a quedarse solos tanto es el éxito de la psicóloga que también escribió una obra cómica junto a Coco Legrán que los panelistas del programa argentino no dudaron en defenderla ante el feroz ataque yo he comido con vos y siempre tenés la misma actitud de vida abajo o arriba de una charla entonces me parece que una persona que hace comunicación no puede decir esta cosa si, rompalo pero igual se agradece como les encanta discriminar en este país no me mandan no tengo idea que nada de lo que dice ahí tiene ningún asidero real digamos yo investigo muy seriamente no soy machista tampoco he defendido a la mujer por años me han premiado como mujer ¿por qué fue este ataque? la discriminan y agreden solo por ser chilena es que Pilar Sordo tiende a tener un cierto público que es muy fervoroso de ella pero también tiende a tener un público que es muy adverso en el sentido que por ejemplo aquí en Chile yo he escuchado varias personas que en el fondo dicen que es como la psicóloga Chanta la que la chuntó le apuntó como el sentido común y de hecho ha hecho una carrera gracias a eso estoy completamente de acuerdo con Carolina Aguirre Pilar Sordo es reaccionaria busca estigmatizar a las mujeres en un rol y además plantea el sufrimiento como un camino a la felicidad cosa que compra mucha gente en debilidad por tanto a mi no me gusta Pilar Sordo recorre Latinoamérica con sus libros e investigaciones que como no es de extrañar no le agradan a todo el mundo sin embargo es válido atacar y amenazar solo porque se piensa distinto fue este un ataque xenofóbico bueno ahí veíamos el brutal ataque y Mirta Legrán esta animadora que lleva como mil años en la televisión argentina ella lee la cosa dispara el misil y después se recula a ver qué pasó la produccion la produccion la produccion se cargó el ataque me mandan esto y después creo que rompe esa señora Sordo ahora la pregunta es envidia pura envidia esto es por envidia esto es porque es chilena esto es porque en la feria del libro fue la sensación y venden millones de libros y es invitada a programas importantes como el de Susana Jiménez como el de Mirta Legrán o sencillamente porque hay gente que encuentra que lo que dice es muy simplón y no le interesa yo iba a decir que la última vez que fue a Argentina en las librerías que tuve acceso hay secciones que son solo de Pilar Sordo y uno no tiene que tener muchas cuadras para encontrar en las calles algún afiche que dice próxima charla de Pilar Sordo y bien avisado realmente hay una sensación y bien querida la gente hace filas se queda afuera esperando absolutamente por eso estamos en un contacto telefónico con la psicóloga Pilar Sordo autora de muchísimos libros que sufrió este enfrentamiento en el programa de Peta Legrán ¿Cómo estás Pilar? ¿Llamas repuestas después de este panel? No, estoy agotada no quiero hablar más del tema no, no me parece que no tiene nada de noticia de verdad a mi me parece que sí Pilar ¿Qué quieres que te diga? no tengo nada que ocultar y nada que decir digamos ¿Sabes lo que me pasa Pilar? Es que yo creo que acá hay un trasfondo más importante porque hay mucha gente que puede gustarlo o no los libros que tú escribes hay gente que le ha ayudado hay otra gente que no y es así la vida finalmente y tú lo haces convencida pero yo lo que no entiendo es por qué esta señora Carolina Aguirre que hoy día se reportaba la última noticia se va contigo con ese nivel de odio es como que hubiera leído un libro tuyo y surtió efecto todo lo contrario no sé porque hay un nivel de odio yo creo que ella no ha leído nada mío no te conoce de verdad pero independiente de eso está en todo su derecho de haber salido como salió y haber dicho lo que dijo porque vivimos en dos países en dos países democráticos y objetivamente está en todo su derecho decir lo que dijo yo con lo que de verdad me quiero quedar es con que tuve cinco años o sea cinco días perdón de un éxito tremendo en Argentina que fue he sido la extranjera más visitada en la feria del libro firmé tres horas libros fueron 1500 personas a escuchar la investigación yo de verdad investigo cuando dicen que es simple es porque mi trabajo es hacerlo complejo simple yo quiero llegar a la gente común y objetivamente ese es mi trabajo y si hablan de tratar de encontrar puntos comunes sí claro que yo trato de encontrar puntos comunes es mi objetivo para que un peruano o un colombiano o un mexicano se sientan absolutamente identificados con lo que yo hago Pilar ¿sí? ¿cómo estás? ¿con quién hablo? Eduardo de la Iglesia no, no, está mirando hola Eduardo precioso ¿cómo estás? bien, muy bien contento de saludarte contento de verte y escucharte oye Pili ¿dónde reside este ataque tan extraño que recibiste en Argentina? desde una envidia profesional desde una envidia por el éxito gigantesco que tú tienes con el éxito gigantesco y arrollador que tú tienes en el país trasandino o simplemente una cosa como media nacionalista porque yo estoy tratando en la pauta de la conversación yo siento que hubo algo muy parecido entre Fito Páez y Ricardo Arjona que Fito Páez le da como bombo en fiesta a Ricardo Arjona porque no le gusta su música porque no sé qué pero Arjona rellena sus conciertos está vendido por todos lados es súper seguido súper querido y algo muy similar sucede contigo ¿dónde reside el odio del ataque que tú recibiste en el otro día? Eduardo tú me conoces a mí hace muchos años y lo que te voy a responder tú sabes que no es evasivo a mí no me corresponde evaluar eso a mí no me corresponde evaluar la intención yo no voy a devolver agresión con agresión no lo he hecho en mi vida ni siquiera en mi mundo privado yo prefiero que me callen pero yo anoche dormí perfectamente tranquila entonces objetivamente a mí no me corresponde ella piensa así me parece súper legítimo cuando yo investigo investigo para colocar temas sobre la mesa donde evidentemente estoy dispuesta a que la gente discrepe de mí pero es independiente eso es lo que hemos hablado o sea en el fondo finalmente tus libros son un éxito tú lo haces convencido porque crees efectivamente que efectivamente a través de tus libros puedes ayudar a mucha gente y así es hay otras personas que le puede gustar hay otras personas que no pero el punto es no te sentiste de repente como en una encerrona de Mirta Legrán porque la señora es así la conocemos la admiramos pero le encanta hacer estas cosas como ¿qué opinas de que tú eres homofóbica retrógrada no eres inofensiva sino que eres dañina pa 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 no te dicen la producción no te dice la producción ¿qué me mando esto? no me mando en maceto ¿tú lo viste? ¿tú viste la oportunidad de verlo después? yo sí lo vi después la verdad que tampoco me corresponde calificar lo que hizo la producción yo he estado cuatro veces invitada a ese almuerzo creo que he sido la chilena que más invitada a estado junto con Benjamín o con Gonzalo Valenzuela la buena época cuando era pareja de los nietos exactamente y de verdad no me corresponde calificar intenciones la gente está pidiendo si podemos volver a ver ese instante donde te leen ese mensaje por favor señor director se lo podemos colocar mira Pilar Sordo ¿por qué? polémica en Twitter Carolina Aguirre ¿la conoces? autora de Guapas dijo Pilar Sordo es una reaccionaria mete culpas machista y homofóbica que odia todo lo diferente no es inofensiva es un peligro ¿qué contestas a esto? primero homofóbica Carolina Aguirre que es autora de ¿qué estás jugando? pero ¿por qué tanta agresión? digo a las personas no lo sé la verdad que bueno no la conozco pero homofóbica no soy tengo muchos amigos homosexuales ¿a qué viene esto? ¿a qué viene esto? trabajo por el matrimonio igualitario en mi país así que homofóbica no soy ¿qué otra cosa dice que soy? sos peligrosa sos un peligro vos sos peligrosa yo voy a ser peligrosa yo no soy no soy ni sabia ni iluminada no tengo ninguna condición especial soy menos de muchos que leen mis libros lo que sí soy es muy trabajadora y yo investigo por años investigo por años es una es una es una de las autoras de Guapas yo pregunto una cosa para realmente perder tiempo en esto y tener que arruinar una mesa y por eso no tenía que haber leído no me lo tenía que haber leído eso es un mamarracho la verdad un mamarracho pero ¿por qué? si puede opinar distinto lo que sí es cierto es que nada de lo que dice ahí tiene ningún asidero real digamos yo investigo muy seriamente no soy machista tampoco he defendido a la mujer por años me han premiado como mujer yo te conozco abajo de tu personaje de ser no hay personaje bueno personaje en el sentido de que lo que ve la gente yo he comido con vos y siempre tenés la misma actitud de vida abajo o arriba de una charla entonces me parece que una persona que hace comunicación no puede decir esta cosa sí, rómpalo pero igual se agradece como les encanta discriminar en este país no me manden más porque yo estoy en la duda lo leo y digo lo digo o no lo digo ay, qué linda está bien lo pienso no lo digo no hay problema pero ahí pienso bueno hay un desconocimiento profundo de la persona puede hacer su descargo puede hacer su descargo si hay una persona que piensa así puede hacer su descargo también no me estoy haciendo la buenita eso fue lo que pasó en el programa lo leo no lo leo pero finalmente Pilar recibiste el apoyo pero ¿quién le creen? la bandera de Aníbal Pachano es tremendo actor argentino que salió a defenderse lo que pasa Julio es que Aníbal a mí me conoce hace mucho tiempo y sabe perfectamente lo que soy por eso de verdad a mí no me alcanzó a doler esto porque es tan lejano a lo que soy es tan lejano como pienso es que por eso parece que es muy gratuito y soy como la encarnación del mal digamos entonces aunque sea de verdad no tiene nada que ver con lo que yo soy ni como funciona efectivamente oye Pilar no tengo nada que opinar de verdad pero por lo mismo no te pido que te hagas cargo de las palabras de esta persona que te atacó pero como llega a distorsionarse tanto la información que te tratan de homofóbica cuando hasta lo que logro entender no hay como agarrar ese punto a partir de tus escritos y tus opiniones absolutamente no hay como agarrarlo por eso te digo por eso decía al principio y le decía a Julia que lo más probable es que nunca hayan leído nada mío digamos claro entonces creo que que de verdad no no al lugar o sea creo que hay que preocuparse del paraíso de Iquique de Arica creo que esto no es noticia para nada me duele profundamente que todo esto haya salido por el único punto negro de los cinco días de éxito no no Pili yo soy testigo y doy fe del éxito gigantesco que tú tienes en Argentina de cómo la gente se quedaba fuera esperando para verte para compartir contigo para estar en la exposición del libro No quiero envejecer pero hay muchas personas que nos preguntan a través de Twitter yo creo que le dijo todo eso porque es chilena ¿tú crees que pudo haber sido por eso o no? no yo creo que no yo lo único que recibo cada vez que bajo me bajo un avión en Argentina es respeto valor por mi trabajo yo recibí premios de psicoanalistas recibí premios de psicólogos en Argentina y no solamente en Argentina es en Perú es en Guatemala ahora voy en mayo a Bolivia República Dominicana a San Salvador a Uruguay o sea no es solo Argentina entonces de verdad es que no siento que yo a ella le deseo lo mejor que le siga yendo increíble sé que es muy inteligente y no voy a devolver agresión con agresión no está en mí no lo he hecho jamás claro y de verdad yo he sufrido demasiado en mi vida para que no sea un solo segundo oye Pilar una duda alguna vez desde el área profesional algún colega tuyo te ha cuestionado te ha hecho alguna crítica desde el punto de vista profesional así como sabes no me parece lo que ella hace porque según nuestros últimos estudios la verdad que el camino debiera ser otro no sé alguna vez alguien te ha criticado de forma enfática desde tu propia área como psicoanalista yo no soy psicoanalista yo soy psicóloga pero sí pero sí por supuesto que me critican el único país en el que se me critica ser simple o tocar lugares comunes o hablar desde el sentido común que son las tres frases que más se me dicen lo han dicho muchas veces y creo que objetivamente pueden tener toda la razón porque es parte de mi trabajo yo lo que hago es las investigaciones que son muy complejas que agarro mochila y me recuerdo toda Hispanoamérica durante cuatro años como fue en el último libro investigando acerca de un cierto tema cuando se la voy a contar a la gente mi desafío es que me entienda todo el mundo y por lo tanto mi gran trabajo tiene que ver con eso efectivamente hablo de lugares comunes efectivamente aprico sentido común efectivamente soy simple en el lenguaje no están diciendo nada que no sea capaz de reconocer por supuesto para llegar a la mayor cantidad de personas finalmente absolutamente que siento que así como se necesita gente que hablen complicado y aplique conceptos intelectuales profundos creo que se necesita gente que sea capaz de llegar a la gente y el amor tiene que ver con eso ahora es loco porque fíjate que en un país como Chile no nos extraña donde el chaqueteo es casi algo emblemático algo propio del carácter de nuestro país y en Argentina esto parece que estuviera también ocurriendo en la Argentina donde tanto se te quiere está llegando un nivel de chaqueteo también en la Argentina no me responda por favor amiga mía porque antes la Julia tiene un gran consejo finalmente Argentina se está chilenizando en el chaqueteo que me refiero a atacar gratuitamente así como no no me parece creo que de verdad a mi por lo menos en Argentina nunca ni en Perú ni en ningún otro lado me he sentido chaqueteada muy por el contrario me he sentido muy respetada por mi trabajo muy premiada y muy valorada y con eso es lo que me quiero quedar digamos no me quiero quedar cuando te acostes si claro y no te queda Pilar y no le das te habla Felipe Vidal no le das de alguna manera la como estas eso que te dijeron que muchos pueden calificarlo como una crítica y otros lo pueden calificar me imagino tu como una ofensa pero no de alguna manera esa frase ese correo no te genera una vuelta de tuerca de decir oye por algo estoy provocando esto y en una de esas tengo que explorar un poquito más o irme por otro lado en fin no se toma digamos como una crítica no porque yo no creo que haya sido una crítica yo creo que fue una descalificación creo que y creo que objetivamente en ese sentido yo lo único que me hace esto es seguir trabajando por lo que estoy trabajando yo no tengo por qué gustarla a todo el mundo y en esa medida siento que que trabajo muy honestamente y la gente que quiera recibir bien ese trabajo maravilloso y que no no de verdad creo que ni mis afectos ni la gente que me quiere ni la gente que me sigue se merece un solo segundo de tristeza con todo lo que me han visto trabajar toda mi vida creo que ahí es donde tengo que centrar el punto y por último a la larga tengo que agradecerle a esta mujer que me haya puesto en el tapete para que todo el mundo sepa que me fue increíble en la serie del libro Argentina pero eso se vio es que Pilar eso se vio sabemos que Susana Jiménez es una seguidora de tus libros de hecho lo comentamos cada vez que va a Argentina vas al programa Susana al igual que Mirta o sea y no cualquiera que cruza la cordillera lleva esos programas o sea por decir casi nadie o sea voy a hablar ahora un dato que no es menor lo que tengo entendido que esta mujer que escribe esta descalificación es una de las guionistas de la teleserie soltero otra vez que con mucho éxito en su versión también acá chilena nacional será que la versión o visión que ella tiene de las mujeres dista mucho de las soluciones que tú propones y eso le molesta de alguna manera ella dice yo creo que las mujeres son así y debieran tomar este camino y Pilar Sordo me saca de ese mapa de esa ruta y coloca otra brújula que a mí no me corresponde o no me tinca quizás eso es lo que le molesta no lo sé yo te digo que a mí me encantó soltero otra vez y creo que ella puede tener la visión que quiera y creo que lo que yo he hecho es particularmente con el Viva la Diferencia que es mi primera gran investigación investigar mucho sobre el tema del género y coloqué lo que había descubierto digamos no son pensamientos míos tienen que ser un genio pero de verdad sobre brillante para poder inventar seis libros digamos o sea de verdad tendría que ser sobre inteligente y evidentemente no lo soy si lo que yo hago es transcribir por eso ni siquiera me gusta que me llamen escritora porque me da pudor yo transcribo las investigaciones y les se las trato de contar con la mayor honestidad posible a la gente es todo lo que hago perfecto y queda claro tú no mencionaste hace un momento que anoche habías dormido increíble que habías dormido en paz y tranquila una cuando uno recibe ataques ¿tú recomiendas no contestar nunca? no, yo lo que recomiendo es que la agresión no se puede responder con agresión yo nunca en mi vida nunca en mi vida he devuelto mal por mal y créeme que ahora con todo lo que me ha pasado en mi vida no va a ser la ocasión a lo mejor esta guionista la poco buscaba y tú le contestaras lo mejor le he mandado todo el amor del mundo hablaba con Pedro Eugen en la mañana de cómo poder positivizar esa energía a favor del tema y es con todo lo que me quiero quedar de verdad que aunque suene la sección no hay otra intención Pilar, pero yo creo que hay un juego ahí perdona perdona Julia pero yo creo que ahí hay una intención porque lo comentábamos acá es como cuando te hacen la típica encuesta en los departamentos de prensa en la calle ¿qué opina usted que va a bajar la benzina? nómbrame a alguien que diga que está en desacuerdo o sea todo el mundo va a estar de acuerdo va a generar indignación entonces a lo mejor lo que buscaba este guionista argentino no era que tú le contestaras de hecho la pregunta te la hace la Mirta Alegre no, de verdad que no tengo idea y no voy a perder un solo segundo en opinar sobre eso ni quiera preguntarme por qué porque no voy a darle un espacio a mi alma para sentir rencor no tengo ganas yo tengo una teoría no sé si será cierto o no y quiero compartirla contigo yo creo que el que una chilena porque hay argentinos que son pocos gracias a Dios que no nos quieren tanto seamos sinceros incluso algunos de ellos trabajan en televisión y lo hemos podido ver así como también hay chilenos que no les gusta bueno, en fin así sucesivamente entonces la pregunta es ¿tú crees que todo esto el éxito que has tenido a nivel de tus libros de las ventas a que seas invitada a los programas más importantes de la televisión argentina finalmente ha provocado y ha sacado roncha en otros escritores otros guionistas otras personas de la Argentina y que por eso te descalifican gratuitamente quiero saber tu respuesta luego de esta pequeña pausa comercial una pausa y ya ya estamos de regreso en Mañanero y seguimos conversando con Pilar Sordo Pilar yo te había dejado presentar una pregunta respecto a lo que pasó en Argentina toda esta polémica en fin que es más importante como dices tú es el éxito que estás teniendo pero ¿no crees que de repente el éxito en algunas personas provoca envidia como podría ser el caso de esta guionista? o sea yo dije que los árboles reciben bien todo el sur y el norte y eso los mantiene en el centro entonces yo de verdad siento que cuando uno de alguna manera está expuesto a los elogios al cariño al reconocimiento también está expuesto a la crítica de la misma forma y es parte del juego que uno tiene que aceptar es que una cosa es la crítica obviamente a partir de tu trabajo y todos nosotros estamos expuestos que nos pueden encontrar buenos, malos nos pueden encontrar pesados, simpáticos en fin pero otra cosa son las descalificaciones que tampoco están bien argumentadas entonces es como lo que pasa es que también tiene que ver con la intensidad de los pueblos Argentina es intenso para amar y para criticar también entonces creo que hay que respetar ese desintrazo yo hasta el momento de verdad lo único que he recibido a Argentina es solo cariño respeto los mayores premios de los colegios psicólogos los tengo de los argentinos entonces no tengo nada que decir que no sea gracia Philly ¿te sorprendió lo que viviste ese día ese trago amargo? ¿perdón? ¿me sorprendió qué? ¿ese trago amargo que viviste? sí fue una sorpresa de hecho se me nota en la cara cuando muestran el libro fue un batatazo yo no me lo esperaba para nada oye ¿y vas a volver a ir? ¿vas a volver a ir a ver a doña Marta si te invita? sí Mirta Mirta chúdame ahora sí yo sé que no voy a ir por si me invita con él vas a volver a ir tranquilo no te voy a invitar ni a ti todavía yo volvería a sentarme en su mesa yo no le tengo rencor las intenciones con las que hicieron esto las conocen los que lo hicieron claro yo no voy a responder de la misma forma y por lo tanto sí me volvería a sentar y hablando de sentarse en la mesa te queremos invitar el jueves para que vengas a sentarte a nuestro estudio para hablar de tu modo libre ay me solta un pozo acabo de hablar con la Monta para tratar de ver si es posible ya me meten la cadena al jueves ¿qué le dijiste a la Monta a nuestra productora? ¿qué le dijiste? que estaba tratando de ir el jueves a verlo porque tengo cariño a muchos de los que están pero Pili mira tenemos los medios sillones mira esta es casa nueva nos hacemos encerrona esta casa está nueva mira puro cariño sillón lindo tenemos una campana no sé para qué pero tenemos una campana no está desde el día feriado la campana Julita Julita tú sabes que una vez yo me acercé a ti con toda humildad y con todo cariño a saludarte sí lo sé y de verdad les tengo un cariño a los cuatro gigantescos me encanta el set es muy bonito el rosa a ver qué roba me pongo para poder te agradecemos nos vemos el jueves de verdad voy a hacer todo lo posible estar en el jueves gracias por lo menos les prometo el esfuerzo un beso Pili te quiero mucho saludo a tu familia nos vemos yo también los quiero mucho gracias a vos muchas gracias un beso un beso es insólito increíble pero sin embargo podría ser la respuesta que muchos andaban buscando aunque usted no lo crea un niño de 15 años que según él investigó durante 5 años sí escuchó bien partió de los 10 años producto que un pariente muy querido del murió de cáncer comenzó a investigar cómo detectar el cáncer a tiempo y por lo tanto poder curarlo y dice que llegó a una respuesta que ni siquiera los doctores habían atrevido a decir tenemos nota y a la vuelta comentamos me creería si le digo que un joven de 15 años inventó un sistema que podría ayudar a curar el cáncer probablemente esos dudas son muchas pero es real luego de un año y medio de investigaciones este niño genio creó un sistema barato rápido y efectivo para la detección temprana del cáncer tal vez si le decimos antes tal vez lo que el doctor le dijo sobre mi hijo pancreatic cáncer tal vez tal vez posible con los testigos pero lo que lo que no era tan 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 ¡Suscríbete! Joven se llama Jack Andraca y su creación se ha vuelto todo un fenómeno en redes sociales. Este precoz inventor logró elaborar un sistema para la detección en solo 5 minutos de 3 tipos de cáncer, páncreas, ovario y pulmón. Con ayuda de internet, Jack inventó un método basado en la detección de mesotelina, una proteína cuya presencia en la sangre se dispara cuando aparece el cáncer. Y es solo un proteína sin que tiene una proteína, ovaria o ovaria o ovaria o ovaria o ovaria o ovaria. En lo que es que es found a un alto nivel de alta, alto nivel de alta en la sangre. Y la key de esta proteína es que es found early en la enfermedad cuando la paciente tiene cerca de 100% de la chance de survival. Si puedo detectar esta proteína, entonces podría ser posible que la proteína cuya pancreas ovaria o ovaria o ovaria o ovaria o ovaria o ovaria. Aunque Jack ha sido premiado en importantes foros científicos, la polémica no se aleja de su invención, ya que muchos laboratorios se resisten a aceptar el increíble invento de este quinceañero, aparentemente por su bajo costo. Y solo saldría a la venta en 2022, según el creador y sus patrocinadores. Si un joven de quince años es capaz de encontrar un sistema de detección temprana de mortales cánceres, ¿por qué aún la ciencia y la medicina no encuentran una cura? Desgraciadamente el cáncer es la enfermedad más letal. La mayor parte de la gente que tiene la enfermedad, si no se hace un tratamiento adecuado, va a fallecer de esto. Y desgraciadamente para muchos pacientes también es una enfermedad que ocasiona síntomas muy severos, muy graves. Tenemos, por ejemplo, cáncer de páncreas que tiene una mortalidad muy alta, tiene, como le decía, ido aumentando. Y desgraciadamente justamente en esas enfermedades donde los avances de la medicina han sido menores. Es el revolucionario invento del joven Jack Andraca que puede cambiar la forma de tratar agresivos cánceres. El joven inventor que podría ser conocido como el Edison del siglo XXI. Salfate tiene más detalles acerca de este asombroso joven de 15 años que habría descubierto esta cura para el cáncer. Ya ha sido premiado en ciertas convenciones científicas. Hay que decirlo que esto está lejos y dista mucho de tener un reconocimiento de parte de la empresa farmacéutica y de la medicina tradicional. No les conviene, de partida, porque cuesta 3 centavos y tan solo cuesta 5 minutos de tu tiempo. Hacerte el examen para saber si tú debieras ya hacer un tratamiento contra el cáncer y por lo tanto salvarte cuando el porcentaje aún está en un 100%. Esa es la gracia porque este tipo de cáncer se detecta cuando tenés un 2% de posibilidad de salvarte. O sea, el ñaflo le va a poder curarte. En cambio, en este caso, todavía tenés un 100%. Absolutamente. Los cánceres principales, lo que él detectó a partir de un componente que se dispara en estado enfermo, es en el de páncreas, ovarios y también de pulmón. Sí, finalmente, sobre todo en el de páncreas, cuando a ti te da, al igual que estómago, ¿cierto? A ti te desausen prácticamente. Son muy, muy pocos los supervivientes de aquellos que le han dado un cáncer al estómago y que siempre se dan cuenta demasiado tarde. Mi suegro, de hecho, también murió de eso y por mucho que intentó y trató de dar la pelea, no hubo ningún caso. Ahora, cuando este muchacho, que obviamente lo ataquen, van a estar a la orden del día, tiene 15 años, comenzó su investigación cuando tenía 10. Lo logró, al parecer, a un costo ridículo. Vale 3 centavos, o sea, vale algo así como 200 pesos más o menos. Y por eso que las farmacéuticas se resisten un poco a este tema, porque es demasiado barato finalmente. De todas maneras. O solo porque se han preocupado de buscar la cura del cáncer y no cómo prevenirlo, porque eso sería bastante ingenuo pensarlo, pero uno no sabe saber lo que nos han tratado de vender en este tiempo. Absolutamente, pero ya lo dijo el doctor. Qué curioso que siendo que el cáncer es lo que más quita vida en nuestro país, los avances de la ciencia son muy modestos al respecto. Porque finalmente el negocio parece que sostiene, y ya lo veíamos en el tema de ayer, sobre el tema de las vacas locas, que parece que es mucho mejor una curación y tratar a una persona a lo largo del tiempo que esté matándose, digamos, a partir del bolsillo y embargando la casa y todo lo demás, para mantenerse vivos más que realmente curar o prevenir en este caso. Salva, además no es poca la gente que se pregunta que con tanto avance tecnológico, ¿cómo es posible que nos hayamos por último acercado un poco a la cura del cáncer? Es que eso es lo que me da increíble. De hecho, Alvin Toffler, el sociólogo, siempre escribía, si es que realmente el avance tecnológico fuera a la par con la medicina y otras cosas, nos daríamos cuenta que nos están metiendo el dedo en la boca. Porque un computador que todos tienen en su casa es 10.000 veces más poderoso que el que ocuparon, por ejemplo, para ir al espacio. Vale decir que hoy día lo que vale 100 lucas antes costaba 40 millones de dólares. Entonces, ¿por qué un tratamiento que hoy día sigue costando millones no cuesta, como debiera ser, aproximadamente 1.000 pesos? Además que este joven en una de sus participaciones y en una de sus conferencias dice que las farmacéuticas hoy están con la tecnología de hace 60 años. O sea que no les interesa tampoco ir avanzando en muchos aspectos porque es más negocio de repente seguir con los mismos remedios que invertir en investigar y encontrar la solución. De hecho, hacen algo un poquito peor, me atrevo a decir. Una de las películas que postuló el Oscar este año, que es Dallas Buyers Club, habla sobre la historia de la triterapia para los enfermos contagiados de SIDA, que es la que se ocupa hoy en día. Hecho real. Hecho real. Que se ocupa hoy en día y que se ocupa hoy en día gracias a que alguien agarró tipos de tratamiento alternativo que le hicieron la guerra para que no fuera así. Y la gente hacía fila y pagaba un tratamiento costosísimo. Y lo persiguieron. Lo persiguieron, lo clausuraron. Le hicieron la bien posible. Claro, sus intenciones probablemente eran otras. Era el negocio nomás, pero finalmente terminó descubriendo que la farmacéutica no lo quería encerrar porque no creían en su sistema, sino que era demasiado barato y finalmente estaba a la orden de todo el mundo. Y por supuesto, siempre el lobby de la farmacéutica va a ser muchísimo más potente, mucho más lucrativo que el lobby de un loco genio que descubrió de chiripa una cura. Hay que seguir las huellas. Hay que seguir las huellas. Sí, hay que seguir las huellas. Obviamente no está todo dicho. Hay que ver qué hizo en los estudios, pero por lo menos cualquier rayito de luz sí. Y cuidarlo ahí, o sea, este caro... Por supuesto. Se va a poner el ojo con el que le va a nadar. Pero otro tema que hemos hablado mucho en nuestro programa es básicamente el contacto con los que ya partieron, con el más allá. ¿Es efectivo que una persona que ha fallecido puede tomar contacto con familiares o con personas que siguen en este plano? Bueno, se han dado muchos casos de personas que siguen la religión espiritista que hacen de esto una frecuencia, un hábito, de seguir comunicándose con sus seres queridos que han fallecido, que han pasado al otro lado. Ahora, obviamente, esto tiene muchos detractores. De hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica no lo desconoce del todo, pero sin embargo invita a no practicarlo. Porque le hace daño. Claro, y además que encuentra que son ciertas cosas de lo que muy poco sabemos y que realmente uno nunca llega a enterarse con quién está hablando realmente. Pero el caso es que sucedió un hecho que nos gustaría que lo analizáramos, que es de una persona que llama a la casa, habla en tal un diálogo con una persona que luego vuelve a llamar a la casa, habla con la señora y ella le dice que él había fallecido hace 14 meses. Tenemos el audio y todo. Atención, ¿esto es verdad o no? ¿Se imagina llamar a una casa y que le conteste una persona fallecida? Puede resultar tétrico, pero a continuación le mostraremos un increíble audio que usted no podrá creer o terminará con los pelos de punta. Ponga mucha atención y escuche muy bien. ¿Hola? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Milda Augusto, soy voluntaria de Fundación Inipat. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Barrios. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien? Reciada. Don Gonzalo, ¿se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿te conoces a Fundación Inipatria? Cierto. Lo que recién usted escuchó fue una llamada de un call center en Chile donde estaban entregando información para captar ayuda a la Fundación Inipatria. Pero ¿quién contestó el teléfono? No sería una persona viva, sino que un hombre que había fallecido. Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. ¿Podemos contar con su ayuda? Deje conversando con la señora y... ¿De qué no lo puedo llamar, don Gonzalo? Sí, me lo está visitando, como después de las seis. ¿Después de las seis? Sí. Muy amable, don Gonzalo. Ponga mucha atención ahora, que aquí se pone más interesante el audio, pues es donde la operadora impactada se da cuenta de con quién habló. No era una persona viva, sino que un alma errante. Aló. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Milra Bustos, soy voluntaria de Fundación Inipatria. Ya. No sé si don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. ¿Cuánto? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? A lo mejor será su hijo. No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? De verdad. ¿De con quién hablé? ¿Se imagina hablar con un fallecido? La mujer de este hombre fantasma que contestó el teléfono no encuentra explicación y detalla que nadie estuvo en la casa durante la tarde y que era imposible contestar el teléfono. Estoy llamando al 857. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no está en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono a mi viejito algún día. Señora me está hablando. Pero... La operadora consternada busca respuestas de quién fue realmente el que contestó el teléfono. Si fue don Gonzalo, un hombre que murió en un trágico accidente. O aún queda la duda sobre una broma. Pero mi esposo falleció. ¿No tiene ningún hijo, señora? Tengo cuatro hijos. ¿Pero no había ningún hijo en su casa? No, ninguno. Ninguno. Estuve yo... Estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer. No, pero... No le estoy mintiendo. Finalmente se da cuenta que el alma de don Gonzalo habría sido quien contestó el teléfono por primera instancia. La viuda cae en llantos y le explica a la operadora la trágica muerte de su esposo y agrega que su alma está cuidando su casa. Me dejó otra gente. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. Aquí no hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No lo puedo creer. Hace 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi novia. Increíbles llamadas del más allá, contactos con almas errantes que deambulan por sus lugares más queridos. Son espíritus que al parecer no descansan en paz o están protegiendo a quienes más lo necesitan. Bueno, la verdad es que hay que ser muy riguroso en estas cosas. La verdad es que sí que hay antecedentes personales. Ya les voy a contar de algo muy similar que ocurrió a un pariente cercano mío. La verdad es que no tenemos todos los datos para poder calificar esto de cierto o no. O sea, que esto puede ser todo un montaje, por simpático, porque le interesa el tema. Hay algo cierto, que la telefonista habló con un hombre. Claro. Eso es cierto. Claro, está en registro. Porque está. Claro, entonces no sabemos... Ese hombre tenía voz de mayor. Claro, ya el resto es... Sí, no sabemos si están todos coludidos. O sea, ¿cuándo vamos a poder saber esto? Es que salga la señora a hablar de que efectivamente hay un certificado de función, de que no busquen otra cosa, ni popularidad, ni salir, ni salir a los medios, sino que derechamente... La señora termina llorando. La señora termina llorando, claro. Pero por eso te digo, o sea, no puedo... No me gustaría dudar de ello. Sí hubo otro hombre en la casa en el momento del llamado. Claro. Y eso me contestó y dijo, ya, chao, sí, soy yo, chao. Sí, ahora por otro lado también hay algunas cosas que debo reconocer que me hacen dudar un poco de parte de la telefonista. Cuando le dicen que falleció, la manera en que ella reacciona, que algo que puede haber ocurrido entre la mañana y la noche, que lo llamó, que le puede haber tenido un accidente y puede haber muerto, finalmente, digamos, sus reacciones no son muy compatibles, digamos, con el grado de sorpresa que ella implica. Le dice, pero ¿cómo falleció? ¿Pero cómo hablé con él? Dijo, ahora sí, ¿no? Claro, sí, pero sí, ¿cómo hablé con él? Así que claro, es como... Hay algo que no me cuadra mucho. Yo creo que a lo mejor ella creía que lo estábamos hablando, que lo estábamos en la habitanza, creo yo. Pero es que no creo que se estaban burlando. O sea, por ejemplo, es una especialidad, pero... Ahora, la voz de la señora... Solo intuitivamente te digo que me parece que tengo más contras que pro. Sí, la voz de la eventual viuda tampoco era como de burlarse de la telefonista. Más bien fue una respuesta como, perdón, pero mi marido murió, falleció. Claro, hace 14 meses. O sea, no le dio pie a la burla, digamos. Exacto. Ahora, tú sabes que de repente la gente con cosas de impactante, la verdad es que te genera... Sí. Mucha gente como que se ríe, como que se pone muy nerviosa. A mí me pasa eso. Con cosas así yo me pongo todo lo contrario. Salfa, ¿esto podría venir a ser como una psicofonía? Ah, perdón. ¿Esto podría ser como una psicofonía? No, no, no. No, no, eso no es una psicofonía. Una psicofonía generalmente casi tiene características telegráficas, donde uno invita a la persona que está en su condición, en el más allá, para que nos diga una frase si está cómodo con la presencia. De hecho, fue lo que ocurrió. No, esto sería como una psicofonía Dolby Stereo FM, digamos. Sí, claro, no, demasiado largo. Oye, a ver, amigos míos, simplemente debemos decir que en caso de ser esto real, sería lo más extraordinario que hemos escuchado en materia de contactos, digamos, con personas fallecidas, pero la verdad es que yo, en lo personal, y no tengo ninguna herramienta para decir una cosa ni otra, me amerita varias dudas, la verdad, pero solo cuando estén las personas dando la cara y mostrando los antecedentes, recién podríamos entrar a conversar bien en serio. Sin embargo, sí ha ocurrido, por ejemplo, y Felipe ha sido testigo, ¿te acuerdas cuando fuiste, obviamente, con... Al túnel del Diablo, ahí en el cajón del Maipo, San José de Maipo, con... ¿Dónde? Con Freddy Alexis. Se solicitó una psicofonía. Así es. Y encontramos un registro tan impresionante como esto. Después quiero, por favor, que me digas qué sentiste en ese momento. Atención. Sé que estás acá entre nosotros. ¿Te podemos ayudar? ¿No puedes decir tu nombre? Si eres Guillermo, danos alguna señal. Si estás acá entre nosotros, ¿te podemos ayudar? Ahí hay como un sonido. Felipe, es el audio que se logró captar. Felipe, ¿y ese Felipe era para ti? Ya, tú fuiste testigo de eso... Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Igual me cuesta. No es fácil para Felipe. Perdón, es que estas cosas nunca están de más. Felipe Vidal, hombre serio, periodista riguroso. Escéptico. Hasta, en cierto punto, un hombre cristiano, pero que obviamente no va a dejar pasar una cuchufleta así como así. Sí, yo, este es el túnel del Diablo, que está en el cajón del Maipo, cerca de San Alfonso. Es un túnel, no es verdad, del ferrocarril que iba desde Puente Alto hasta el cajón del Maipo, que ya no funciona, que está abandonado de un kilómetro. Ya. En la boca oriente del túnel hay una nimita. ¿Por qué? Porque ahí se suicidó Guillermo, este joven, un cabro muy joven, hincha de la U. Yo fui para allá, la nimita está prendida, está lleno de camisetas, de peluchas, en fin. Y yo, como decía San Frate, yo soy católico, conversé con él, no voy a decir que recé porque no es exactamente eso. Conversé con él, le dijimos, oye, ¿sabes qué? Nosotros tenemos testimonios de que aquí efectivamente tu alma está dando vuelta, en fin. Lo siento mucho, yo sé que lo pasaste mal, a lo mejor nos quieres decir algo. Me encantaría que me dieran la posibilidad de, a lo mejor, a través mío, querer comunicar algo, decir algo. Te dirigiste hacia él. Correcto, de manera muy respetuosa. Yo, en ese sentido, soy bastante respetuoso. Y entramos con Fred Alexi, con Charlie Rivera, el periodista, y un camarógrafo. ¿Quién es Fred Alexi? Fred Alexi es el que está ahí conmigo. Sí. ¿Cómo lo podríamos, cómo lo podríamos camargar? Es un estudioso de lo paranormal y todo. Perfecto. Y sobre todo el tema de la psicofonía. Y Fred Alexi en el camino me dijo, compadre, acá está la cinta, acá está la grabadora, yo no quiero después que tú dudes, digamos. Y ahí mismo, de alguna forma, se manipuló lo que finalmente se grabó. Ingresamos, yo creo que unos 10 pasos, porque él quería que nos metíamos hasta el final del túnel. A ver, cosa. Y yo soy valiente, pero hasta 10 pasos nomás, o sea, hay que ser amonés. Sí, no, además. Yo vi que se las pelaba, así un frío, pero bíblico. Soldado que arrastra, sirve mucho guerra. O sea, entiéndeme. Absolutamente. Ingresamos. Bueno, se apagaron las luces. Y ahí te quiero ver en el túnel del diablo, cuando se apagaba. No hay una linterna, nada. Con cuatro personas. Al camarógrafo en algún momento lo jalan de la espalda. Es típico, se se cae. Sí, pero a veces le tiran los cables hacia abajo, todo lo demás. El aire, a ver, 10 pasos para afuera, estoy exagerando, pero para que me entiendan. 5 grados, 4 grados Celsius. Ya. Lo que avanzamos, 15. Perfecto. O sea, había una... No, no, la temperatura cambia violentamente. Sí. Violentamente. ¿Pero hacía más calor o más frío? Más calor. Porque generalmente dice cuando ahí... No, ahí era un cambio brujo. No, cuando hay espíritu desmailado. Sí, pero brujo. Se dan las dos cosas, fíjate. A veces es como casi se chantaron una estufa o un aire acondicionado. Yo no sé de qué depende. Obviamente uno, con las luces de la camioneta del canal y con las luces del camarógrafo, uno miraba hacia el fondo del túnel y se veía muchísima sombra. Obvio, ¿por qué? Por el viento, por la lluvia y porque obviamente el túnel está disparejo. Y porque la imaginación también juega. Y porque uno está en el contexto. Ay, más encima, el día era títrico. Y bueno, ahí lo que estamos viendo es cuando Fred Alexis pregunta a Guillermo, y obviamente se graba, echamos la cinta para atrás, pone play y se escucha... ¿Por qué grabaste? ¿Qué? ¿Una grabadora, un celular? Es una grabadora. Una grabadora. Ahora, él dice Felipe, Felipe, ¿pero por ti? Sí, seguramente. ¿Te llama a ti? Porque tú le pedías el emplazamiento. Supongamos que la pregunta la hace Freddy. Freddy Alexis hace la pregunta. Lo acabamos de ver. Y él, no sé, supongamos que es Guillermo. Ya, pero él no quiso decir nada más que tu nombre. Nada más que mi nombre. Ahora, ¿qué buscaba con eso? No sé, no tengo idea. Pero lo que escuchamos ahí, por lo menos para los que estábamos presentes en esa psicofonía, quedó claro que era mi nombre. Ahora, en una de esas no me hablaba a mí, pero coincido, digamos. Exacto. Pero es potente. Es una experiencia que te cambió la vida. Y la replanteaste. ¿Te replanteaste? ¿Te replanteaste la vida después de eso? Sí, sí. Muy bien. Nuestro corresponsal no tiene más antecedentes. Habrá llegado finalmente a declarar Benjamín Montero por el caso del atropello de Roberto Titterman. Todos los detalles a la vuelta de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Esto es distinto. 12 del día con 6 minutos. Estamos de vuelta en Mañaneros. Y esta mañana, a las 10 en punto, debió presentarse Benjamín Montero a declarar ante la Fiscalía de Quintero. Sin embargo, aquello esta mañana no aconteció. Paulina Vial, la abogada que lleva el caso defendiendo a Montero, presentó una excusa para que esto no aconteciera el día de hoy. Hasta el momento, los medios de comunicación en Quintero han tratado de comunicarse con la Fiscalía. Sin embargo, ellos no han hablado. La Fiscalía, a nivel nacional, ya emitió una orden para que el Ministerio Público, ahí en Quintero, se manifestara y explicara qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, eso hasta el momento no ha pasado. El fiscal Alfredo Quintero se ha negado a hablar en el día de hoy. Y lo único que se tiene por concreto es que ninguna de las dos partes llegaron. Lo que nuestro corresponsal nos informó es que tanto el abogado de la familia Timerman como la abogada Paulina Vial, quien le presentó una excusa solamente para excusar, valga la redundancia, a Benjamín Montero de asistir, es todo lo que ha acontecido. Ahora, lo que nosotros teníamos entendido en un principio era que precisamente quien tenía que ir a declarar no era la parte de Timerman, sino más bien la parte de Montero. Así es. O sea, la familia Timerman, hablábamos con Tomás, en ningún momento dijo que tenía que ir ni presentarse, sino que básicamente quienes tenían que ir, Felipe, eran los Monteros. Ahora, entiendo que es la abogada Paula Vial, ¿eh? Sí, es Paula Vial. Entiendo que debería ser ella. Y lo segundo es que cuando hubo la reforma procesal penal nos prometieron transparencia, agilidad y acceso a la información. Sí, claro. Ninguna de las tres cosas que acabo de nombrar se está entregando en este caso. El fiscal no habla, la parte involucrada no llega, la parte creyente tampoco. Entonces, bueno, como que la opinión pública queda en el limbo. Conversamos con Carlos Durán hace poquito rato y nos decía, esto, si no se presenta la parte involucrada, bueno, se va a citar y va a tener que ir en el futuro. Vamos a seguir hablando respecto a este tema. Oye, Paulina Vial tengo yo. ¿Es Paulina o Paula? Si es la misma que pensamos nosotros, es Paula Vial. Si es la que yo me imagino es Paula Vial. Ella sería quien presentó la excusa y no es la que eso. Pero bueno, vamos a seguir, por supuesto, contándole todos los detalles respecto a este caso de Benjamín. Timerman y si finalmente va o no Benjamín Montero. Cuando se decían, hola. Ahora, el que sí lo contó todo y el que se fue de tarro precisamente fue a uno de los consejos del tarro. A propósito de tarro. La revienta en las redes sociales. Muchas gracias. La pirueta hay que hacerla con cuidado. Salen las noticias el tarro. Impactante. ¿Cuál es su nombre primero, mi amor? Miguel Eduardo González Garrido. Y ahí cuénteme, ¿cómo decidió realizar esa hazaña y por qué lo grabó en el video? No, si primero se le ocurrió a nosotros no grabar y después empezaron a grabar y dijo, ya grabemos el video. Y grabemos el video. Y tú te dijiste, sí, voy a pasar todo el obstáculo, voy a ir a estarlo. Y al último me pasó de ser tragedia. ¿Y el tuyo? Sebastián Ignacio San Martín Escobar. Sebastián, tú eres el responsable de ir poniéndole más obstáculos. Sí. Ajá, ¿sí? ¿Y no pensaste que en algún momento él se podía caer? No. ¿No? No. Y aquí tenemos al relator, el gran relator. ¿Cómo te llamas tú? Diego Leandro Salas Ríos. Diego, ¿cuál era la emoción? Cuéntame. Ay, yo estaba inspirada ese día, tanto que... ¿Cómo salió? Hagamos una prueba de lo que hiciste ese día. Ah, sí, ahí viene tarro, viene tarro, lo saltará o no, lo saltará. Lo saltará, lo pasa, señores. Esto es increíble, quedará en la historia humana. Oye, una recomendación antes de despedir al despacho para los niños que quieran hacer esta prueba que hiciste tú. Le digo que ocupen casco, rellera, cosas para que no se caigan. Y... Y ojalá no hagan. Ojalá que niños chicos que no vean tanto esto, porque se pueden caer, se pueden volver a caer. Y aparece las pilas entonces en el estudio. O sea, como dice, ustedes no lo hagan en casa. Niños chicos, sobre todo. ¿Cuál era el tarro? ¿Cuál era el consejo de cómo salir pisteando como un campeón, pero que al final termina pegándose flor de porrazo? Atención, el video que hoy día la rompe, mira. Ahí viene el tarro. ¿A saltar el tarro? ¡Oh, lo que no está, señores! ¡Es increíble! ¡Alegar más! ¡Más dificultad! Y ahí viene el tarro, campeón. Ahí viene otro campeón, señores, prepárense. Va a saltar dos ruedas. Y viene tarro, viene tarro. ¡Una salta! Esto se puso interesante, señores. Esto se puso más que interesante. Esto ningún hombre lo haría. ¡Viene! ¡Viene tarro! ¡Viene tarro! ¡Viene salta! Tarro, ¿qué sientes al ver pasado todos esos obstáculos que tienes ahí? Nada. Fue mi logro. Ya, dale, dale. ¡Eso no ha terminado, señores! ¡Han colocado una bicicleta! ¡Oh! Ahora tiene que saltar una bicicleta en clica, con manos y todo. ¡Tarro! ¡Tarro! Lo vas a subir a YouTube, cabros. Vas a Facebook para que lo veas. ¡Sí, no! ¡Ahí viene tarro! ¡No va a saltar tarro! ¡Tarro! 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 ¡Ahí viene tarro! ¡Ahí viene tarro! Hay que escuchar al tarro niños, sobre todo pequeños, cascos, mucha protección. Y en general no hagan esto, por ningún motivo de que es peligroso. Déjenselo solos los expertos o los tontones de llacas. Nada más que... Pero el tarro ya es todo. Una figura, ayer yo veía en los noticiarios porque ya... En los programas, bien, todo bien. Pero en los noticiarios centrales de la televisión chilena, el tarro. El safrada y un poquito más abajo, el tarro. El tarro, lo más grande que hay, el tarro. Amigos míos, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por su tremenda sintonía, Felipe, Juan Andrés. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. ¿Se nos viene? Intruso, sigan con Intruso. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes.